Martica Con K No recuerdo lo que hice de eso que te dicen no paso, no paso Y que te monté los cuernos de eso no me acuerdo, no paso, no paso Puede que tengan razón, pero no grites así, que me ten en la cabeza Yo te quiero solo a ti, para mí tan solo hay uno Pero si te hace feliz saber que estuve con otro, vamos a decir que sí Pero no me acuerdo, no me acuerdo, y si no me acuerdo no paso, eso no paso Yo no me acuerdo, no me acuerdo, y si no me acuerdo no paso, eso no paso Yo solo recuerdo que estaba bonita, todo el mundo loco con mi cinturita Una noche de belleza con dinamita, atractiva como la reina Abreida toda la noche perrie, ay, ay, con la mano en la pared, ay, ay Y yo no sé qué pasó conmigo después, creo que de trago me pasé, pero que tengan razón Pero no grites así, que me duele la cabeza Yo te quiero solo a ti, para mí tan solo hay uno Pero si te hace feliz saber que estuve con otro, vamos a decir que sí Pero no me acuerdo, no me acuerdo, y si no me acuerdo no paso, eso no paso Yo no me acuerdo, no me acuerdo, y si no me acuerdo no paso, eso no paso Martica Con agnesia Eh, espérate Que diga con K Tú no tienes nada que decir, cara dura Dijiste a las diez y llegaste a la una a la otra vez Y me quedé esperándote, yo también Tengo derecho a pasarla bien Tú no tienes nada que decir, cara dura Dije a las tres y llegué a las tres Bueno, puede ser que eran las cuatro Fue pasarla bien un rato, puede que tengan razón Pero no grites así Que me dieron la cabeza Yo te quiero solo a ti Para mí tan solo hay uno Pero si te hace feliz Saber que estuve con otro Vamos a decir que sí Pero no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo, no pasó Eso no pasó Yo no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo, no pasó Eso no pasó Yo no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo, no pasó Eso no pasó Y que te monté los cuernos de eso No me acuerdo, no pasó No pasó ¡Viene Mambo!